Corazón Apasionado Tranquilo, que me estoy tomando un trago Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito Y a pesar de todo me ha dejado muy solito Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito Y a pesar de todo me ha dejado muy solito Es verdad que ella es muy linda, es verdad que ella es muy bella Es verdad que ella es muy linda, es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera Ay, 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 corazón quédate quieto Si ya sabe que se va, su recuerdo está muy dentro Ay, 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 corazón quédate quieto Si ya sabe que se va, su recuerdo está muy dentro Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabe que se va, su recuerdo me ha dejado